¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¿Verdad? Un poco padrino Mirad las cejas de Andrés ¿Qué ha dicho? Nada, tú toca Sí, vale ¿Cuánto son seis mil personas? ¿Cuánto cobras por bol? Por favor, Andrés Por favor ¿Cuándo se aprende eso? Pero tú tienes que salir en cámara, tío, cantando el libro Andrés, por favor Por favor Ya no, tío ¡A la Madrid! ¡Madrid! 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 Esto lo estás poniendo mucho ahora a la discoteca Un caballo ¿No? Ahora, mira, le doy, mira ¿Qué pone abajo? Ha apagado Ahora ha apagado el teléfono Qué cabrón, tío ¿Alguna tuya? Que tú te hayas tenido que estudiar para el conservatorio ¿Te encuentras esa carita? El triste, el rey sásser y el limito y el mojado ¿Quién es el triste? Juan Juan, Juan, me Vivo No, pero como veis aquí, tío Es el mover, sí, tío Ahí está Ahí está Siga, siga Siga, siga La rapera, Ebon Hijos de puta ¿Qué otro chino hay, tíos? Era un domingo en la tarde y fui a los coches de choque ¿Cómo empezó la raja de tu falda? La raja de tu falda No, era una tarde Está decadiente La frente Y yo me moría por verte Mi única idea era caminarte Era llevarte a cualquier parte Pero ese día está una hora de llevar sin nombre Y ahí esperaba encontrarte Me puse un pantalocito estrecho Y la cabeza de los conciertos Vamos a hacer y la pancoche Porque esta noche nos la comemos Y al pasar por sus canellas Y al pasar en la parada del autobús 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 Yo sé que me dio por la pala Cuando vi la raja de tu falda Que un zapando se me cruzó y se comió Por la raja de tu falda Yo tuve un piñazo con un sea panda Por la raja de tu falda Yo tuve un piñazo con un sea panda Por la raja de tu falda